No sé, 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 no sé. Haber una bulla nos cansado de perdonar, dice así. Ya me consejo de pensar que soy el niño en tu vida, de creer que tú eres un niño en tu vida, Ya ni tus novios me mandaron sin pensar Yo me cansé, yo me cansé Dejen que quieras ver la canción y mi obra No me dio nada, no me cuesta nada de nada Mi culpa importó de este rejito acabó Yo me cansé Yo me cansé, yo me cansé No hay cualquiera de cien años ya terminan Este marido de mis vidas sin despezo Búscate otro que te aponte porque yo Ya me cansé Venga, niños, te sigo a durar toda la vida No, 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 ay A ver todos, como dicen No hay cualquiera de cien años ya terminan Este marido de mis vidas sin despezo Búscate otro que te aponte porque yo Ya me cansé Ya me cansé Muchas gracias San Juan A ver como dice Ay, que te hizo ese don Juan Para que te crees Ya sabes Como me llamo de ti Que yo Me perdoné así nomás Me ha quedado en tu corazón Y ya me cansé Y ya me cansé Con un trato Igualito como tú Un día tú arriesgué con él Vamos a despelucarnos San Juan Dice Con un trato Es que sufría mi vida, mi vida es tuve, es tuve, es tuve, es tuve, es tuve, es tuve.